Hoy en día están de moda las freidoras de aire. ¿Es realmente un equipo que produce comida saludable? Cada vez que tú cocinas y la temperatura supera los 120 grados, se produce la reacción de maillard. La reacción de maillard es cuando se combinan los azúcares simples, los azúcares reductores como glucosa o fructosa, con aminoácidos. Y al combinarse producen un empardiamiento de la comida, un doramiento de la comida. La comida se pone dorada. A esto le llamamos, se han producido acrilamidas. Entonces, cuando tú pones papas en una freidora de aire, las papas se ponen doradas. Porque el aire llega a los 120 grados, se produce la reacción de maillard, se combinan los azúcares reductores con los aminoácidos y la papa se pone dorada. Es decir, se han producido acrilamidas. Las acrilamidas son altamente cancerígenas. Cualquier método de cocción que supere los 120 grados las va a producir. Por ejemplo, si freímos un pollo, se pone dorado. Si ponemos una torta en un horno de convección, la torta se pone dorada. Etcétera. ¿Cuál es la única forma de evitar las acrilamidas? Pues cocinar con agua, ya que el agua no llega nunca a los 120 grados. El agua hierve a los 100 grados. Entonces, si ponemos un pollo a hervir, va a salir blanco. Nunca se dora, porque no se producen acrilamidas. Si cocinamos al vapor, igualmente. El vapor está a 100 grados. Y por lo tanto, no se producen acrilamidas. En conclusión, cualquier método de cocción que supere los 120 grados va a producir acrilamidas. Y las acrilamidas son cancerígenas. Por lo tanto, ninguno de estos métodos debe de ser usado a diario. Por el contrario, cocinar con agua o cocinar con vapor no produce acrilamidas. Y ese debería de ser el principal método de cocción que uses. Felices fiestas para todos. Saludos. Felices fiestas para todos.